Una investigación realizada por el doctor en ciencias biomédicas de la Universidad Central Manuel Valenzuela analizó las principales causas del cáncer gástrico en Chile y entrega algunos consejos para evitar ser afectado por una de las principales causas de mortalidad en nuestro país. En el estudio se determinó que la curcumina presente en el curry es un alimento capaz de matar a la bacteria Helicobacter pylori, principal gatillante de la aparición del cáncer gástrico en Chile. Gracias por ver el video.